El balomano caserío suma y sigue. El equipo de Santi Urdiales continúa contando por victorias sus partidos esta temporada. Una de Copa y cinco de Liga, donde comparte liderato de División de Honor Plata con Guadalajara. Este domingo el conjunto ciudad-realeño venció con contundencia al cisne, entrenado por Jabato, por 37-25. Tras un encuentro marcado por una gran concentración defensiva durante los 60 minutos y una gran efectividad en ataque. Sí, bueno, no sé si la clave es la defensa porque hemos metido 35 goles, pero sí, evidentemente, yo creo que acá el mensaje es claro de que tenemos que estar unidos en defensa, más contra un equipo así, que tiene el potencial de jugadores que tiene y que la clave era estar juntos, ayudarse y, bueno, yo creo que siempre ha sido una seña de identidad del equipo desde la temporada pasada y hoy la verdad es que ha sido increíble. Estamos haciendo casi algo ordinario de lo extraordinario, o sea que muy feliz, yo creo que la victoria es de equipo y, bueno, a pensar ya te digo que está tan pronto todo, nos está saliendo todo muy bien, que sé que soy muy cenizo y que llegará un momento difícil, pero, bueno, hay que disfrutarlo y a pensar ya a partir del lunes en el próximo partido. La del caserío ha sido la gran alegría deportiva del fin de semana porque en fútbol el manchego caía 0-3 en el municipal de Miguel Turra frente al San Roque del Epe. Con el partido muy cuesta arriba, los de Yonerice podrían haberse metido en la pelea por los puntos en la segunda parte, pero el portero visitante se mostró infranqueable ante los delanteros mancheguistas. La culpa de esto es mía, lo digo claramente, es que no me cuesta aceptar esto. En mi vida y en mi carrera he perdido muchas más veces de las que he ganado y es que esto funciona así. Los chicos lo han dejado todo, han preparado la semana, han preparado el partido y en la primera parte nos han metido dos goles, que han sido dos mazazos de dos jugadas muy aisladas. Han salido en la segunda parte entendiendo perfectamente lo que les hemos pedido en el descanso y han estado muy cerca de meterse en el partido. Y ya, bueno, pues al final del juego, entre el calsancio del campo que se ha secado y un error puntual, pues nos han hecho el tercero, prácticamente la tercera llegada que han tenido. Entonces estos fútbol han tenido un acierto brillante, les doy la enhorabuena, han hecho su partido, les ha salido por el acierto que han tenido de cara a nuestra portería, pero en muchas fases estoy muy tranquilo de lo que han hecho los jugadores y lo vuelvo a decir, toda la culpa de la derrota es mía y es que lo asumo como parte del trabajo que tengo que ser entrenador. Lo asumo con naturalidad absoluta porque es parte del fútbol. Sé que del fútbol se vive del resultado, pero yo creo en el camino que está haciendo este equipo y estos jugadores me dan todo lo que tienen y sé que esto va a seguir mejorando. Y de vuelta al balonmano, en primera nacional, el Alarcos perdía en el derbi provincial frente a Bolaños 33-29. Estos enfrentamientos siempre son especiales y el componente de motivación extra lo supo manejar mejor el conjunto Bolañego en un final de partido en el que los de Álvaro de Lara no pudieron marcar en los últimos diez minutos, pasando del empate a 29 al resultado final.